Y ahora sí seguimos aquí en Aliarme Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y como anunciamos más temprano, una charla que hacía mucho tiempo que estábamos atrás de ella que teníamos mucho interés en hacer, para hablar de la realidad chilena y de política en general estamos comunicados con el arquitecto Daniel Hadwe, él es dirigente político, hacía intendente y ha sido precandidato a presidente previo a las elecciones últimas, está allí en Chile, queremos saludarlo es un honor para nosotros comunicarnos con usted, Daniel, mi nombre es Olivia Roburzen y estoy junto a Mario Monzón en Aliarme Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Hola compañero, un saludo a todas y a todos quienes nos están viendo, muchas gracias por este contacto y esta invitación Bien Daniel, bueno la primera pregunta la imaginará, tiene que ver con la situación política en Chile algunas esperanzas se abrieron a nivel continental con el triunfo de Gabriel Boric en la presidencia en las elecciones a la presidencia, luego sufrimos en parte la noticia del rechazo a la nueva propuesta de constitución y también llegan muchas noticias de mecanismos de represión que se actualizan, cumplidos ya tres años de aquella fenomenal insurrección popular, estudiantil, básicamente que fue la madre del cambio en Chile queríamos saber cómo analiza usted como dirigente esta situación que se está viviendo en el país hermano Bueno, esta semana se cumplieron precisamente los tres años de la revuelta de octubre yo nunca le he llamado estallido porque quienes le llaman estallido pretenden establecer o pretenden instalar la idea de que el estallido es completamente inorgánico, de que no tiene historia, de que no tiene proceso de acumulación de fuerza de que no tiene conducción y eso es falso, ¿no? Esto ha sido un proceso muy largo de un ciclo político que se inicia con el término de la dictadura y que no va a terminar hasta que no triunfe el proceso destituyente de la constitución de la dictadura después de ser el único país que salimos de la dictadura con la constitución de la dictadura con el modelo intacto de la dictadura y con la impunidad para los crímenes de la dictadura y en esta conmemoración, en este aniversario del 18 de octubre la verdad es que nos sorprendió la apuesta de un gobierno que esperábamos que no hiciera lo que hizo tratar de conculcar el derecho a la manifestación pública copando los espacios donde el pueblo suele reunirse para manifestarse pacíficamente antes de que el pueblo llegara, ¿no? con 25.000 carabineros en la calle, algo, verdad, nunca visto solo visto en tiempos de Piñera para que precisamente no se pudiera dar la manifestación y eso nos pareció lo más grave y por supuesto derivó en una represión que el pueblo rechazó y que todos los que tenemos claridad y además consistencia en el tema de los derechos humanos también reclamamos y criticamos mucho al gobierno pareciera ser que todavía permanece esta autonomía de carabineros que hace lo que quiere, que no está subordinado al poder civil y que le da un poco lo mismo quien gobierne, sus metodologías siguen siendo las mismas que en dictadura a pesar de que hoy día están bañados en un escándalo de corrupción que tiene innumerables aristas, igual que el ejército hay desazón, hay desesperanza pero lo que no se puede negar es que el 4 de septiembre a pesar de ser una derrota política significa para el pueblo de Chile un avance y esto yo quiero decirlo con mucha fuerza o sea, hace 30 años los que estaban convencidos de que había que cambiar la constitución de Pinochet eran muy pocos chilenos y chilenas y hoy hay 4.800.000 personas que salieron a votar por un texto concreto y que representa un horizonte político absolutamente concreto y eso es un avance significativo porque no hay ninguna fuerza política en Chile ninguna idea, ningún programa político que tenga un respaldo de esa magnitud y la propuesta constitucional que se presentó a Chile tiene ese respaldo el que hayan votado por primera vez con voto obligatorio después de que este se suprimiera 5 millones de personas que no participaron nunca y que salieron a rechazar hay que entenderlo como un rechazo al malestar como un rechazo a la indignación que todavía está como un rechazo y como un castigo también al gobierno que hoy día está en la moneda y por supuesto con un rechazo a que a 3 años de la revuelta de octubre no se haya avanzado nada o casi nada en ninguna de las demandas esenciales del pueblo de Chile que fueron instaladas ya, cristalizadas porque no hay ninguna nueva son las mismas de la década del 90 pero efectivamente han pasado 3 años y la sensación que hoy día acunde en la sociedad y en el imaginario colectivo es que 3 años después no hemos avanzado nada ¿Por qué cree que ocurre esto, Daniel Jadués con quien estamos dialogando desde Chile? ¿Qué es lo que pasa en el gobierno de Boric que no toma, no se empodera con la propuesta o con el acompañamiento del pueblo que le dio el voto y que lo llevó a ese lugar no de estar en el gobierno? A ver, yo creo que son un cúmulo de variables yo creo que por supuesto el resultado del plebiscito golpea al gobierno él tiene una responsabilidad fundamental en el resultado tal como el 80-20 fue una crítica durísima al gobierno de Piñera el 62-38 es también una crítica al gobierno hoy día vigente pero además hay que recordar que en las elecciones pasadas no solo claro, ganamos en segunda vuelta en primera ganó la ultraderecha y en segunda vuelta sale todo Chile a votar contra la ultraderecha pero no logra revertir el resultado de la primera vuelta en donde en el parlamento la derecha consigue una representación que pone en discusión por no decir que anula la posibilidad de cumplir el programa entonces un gobierno que estaba tremendamente esperanzado en que la aprobación de la nueva constitución viabilizara el programa por la vía de que los nuevos derechos sociales que ahí se establecían obligarían a todo el gobierno y a la clase política y al mundo sobre todo que habita el Congreso a aprobar leyes porque no hacerlo ya sería inconstitucional y por eso que el 4 de septiembre le da un golpe tan fuerte al gobierno ya las expectativas de cambio que este gobierno representó cuando ganó las elecciones en noviembre y diciembre pasado Daniel ese es claro digamos de lo tibio que se está mostrando y contrario a quienes lo votaron que se está mostrando el gobierno de Boric ¿qué pasa con la izquierda? ¿no la izquierda chilena que tuvo un crecimiento notorio? yo diría en esa última insurrección del liderazgo estudiantil pero en los últimos años en los últimos 10, 20 años la izquierda chilena ha tenido crecimientos básicamente con los jóvenes como bandera y que en las elecciones para la convención constituyente mostró una heterogeneidad muy grande ¿hay posibilidades de unificar la izquierda chilena en resistencia en lucha para corregir el rumbo de este gobierno? a ver hay que entender bien que quienes están hoy día en el gobierno no son producto de la revuelta de octubre es la generación que viene de la revuelta del 2011 de la revuelta estudiantil claro y en esa época los que hoy día están en el gobierno eran un grupo profundamente antipartido antipolítica antisistema y que fueron viviendo un proceso primero de maduración de institucionalización hasta llegar primero al congreso y luego al gobierno lo que hay que entender entonces es que el movimiento de octubre no ha vivido ese proceso de maduración hizo un buen apronte en la elección de convencionales en donde logró una representación inédita reduciendo al sistema político completo que estaba instalado a menos del 40% de la representación y por lo tanto ahí se mostró una suerte de anticipo de un movimiento que hoy día todavía está en maduración y en formación entonces a la pregunta concreta yo no veo posibilidad de que en el corto plazo menos desde estos segmentos se articula un movimiento capaz de tensionar hacia el cumplimiento del programa porque creo que este gobierno ya no tiene la voluntad de hacerlo este gobierno tuvo que ampliarse de la coalición que ganó para incorporar a actores que son los mismos que gobernaron los últimos 30 años con un modelo absolutamente neoliberal y que lo consolidaron ¿no? y por lo tanto una de las cosas más brutales que vimos fue que después del 4 de septiembre cuando se provoca el cambio de gabinete entran ministros de la concertación al gabinete y al equipo político y al otro día se está hablando de aprobar el TPP-11 que era algo que no estaba ni siquiera en el programa de gobierno de Gabriel Boric y de apruebo de dignidad y que además toda la coalición triunfante de apruebo de dignidad había votado en contra en la Cámara de Diputados entonces llega la concertación se instala en el gobierno de una u otra manera se toma el gobierno y comienza a desarrollar su propio programa en desmedro de la confianza de la credibilidad y del respaldo que el gobierno que ganó tiene en sus bases de hecho ha vivido una baja ostensible de apoyo popular precisamente por estos cambios de relato que se impulsan desde el ingreso de la concertación de partidos por la democracia que son los que gobernaron antes al gobierno para cambiar el carácter del gobierno en ese sentido vemos con mucha preocupación no solo esto que nos decía usted digamos del ingreso a sectores de la concertación sino incluso el discurso de Boric que ya en campaña iba por ese lado con las críticas a Venezuela con las críticas a Nicaragua digamos es decir claramente un discurso que quiere gustarle al Estado que quiere gustarle al poder mundial si se quiere a ver ahí no hay duda de que esa diferencia estaba desde antes de la derrota del 4 de septiembre y desde antes del triunfo del gobierno ahí hay una diferencia sideral el presidente Gabriel Boric tiene una subordinación absoluta a la visión hegemónica de Estados Unidos y de la OTAN de hecho se ha alineado con Ucrania lo que no significa que uno está alineado con Rusia pero ofrecerle enviar soldados para desminar el territorio ucraniano es romper la neutralidad de los países que miran esto con mucha preocupación y entienden que este es un problema entre dos países capitalistas que se disputan tanto los territorios como el mercado como los recursos naturales de los pueblos pero esto también se expresa en que por ejemplo hay falta de consistencia cuando se hace esta crítica a los procesos progresistas de América Latina pero al cambio de mando se invita al reino de Marruecos hay algo ahí que no logra cuajar no logra calzar y yo creo que esto habla de un proceso que por ejemplo hoy día está pasando algo muy delicado en Buenos Aires se va a hacer durante la visita de representantes del gobierno chileno un homenaje a una abuela de la plaza de los padres de mayo que es de acá de Chile que nació creo en Temuco y dentro de la lista de invitados que la familia había instalado estaba Paula Chahín que es encargada de comunicaciones que trabaja en comunicaciones en la Casa Rosada y al parecer el gobierno de Chile la habría vetado y la habría vetado por ser la compañera de Galvanino Pablaza y la vetan además rompiendo con algo que este gobierno dice defender o sea se dice gobierno feminista y a una mujer trabajadora periodista de un tremendo currículum la vetan por ser la esposa de alguien sí, sí, sí inadmisible pero además un gobierno que teóricamente se presume continuador del kirchnerismo que fue precisamente el que le dio al comandante Salvador a Sargeo Galvanino Pablaza el carácter de refugiado más allá de que sea un derecho internacional reconocido ese derecho esto lo sé particularmente porque fui uno de los gestores en la comisión jurídica de la liga de esos pedidos digamos es decir es realmente una barbaridad lo del gobierno usted mencionaba pero ahí yo vuelvo a decirlo esto ya es un tema personal del presidente de la república que tiene convicciones que son completamente distintas a la base de apoyo que lo eligió ¿no? ha estado en más de alguna oportunidad alineado con la intervención extranjera en otros países ¿no? se ha sumado a cosas tan absurdas como validar la intervención en Venezuela o validar directa o indirectamente los ataques norteamericanos a otros países y eso la verdad que deja mucho que desear ¿no? Totalmente Daniel hizo una una incorporación de la cuestión internacional y es un tema que sabemos que usted maneja mucho mencionó el tema de Marruecos y el el abuso sistemático la violación sistemática de derechos humanos que sufre el pueblo del Sahara Occidental el pueblo saharaui y también queríamos preguntarle un poco por la cuestión palestina la semana pasada estuvo en este programa una especialista Maren Mantovani presidenta de la de la coordinación del BDS el boicot de inversiones y sanciones que hablaba de la importancia de que desde la Patagonia desde la Argentina desde Chile se luche contra los intereses de Mekorot la empresa de agua israelí que intenta tomar los los recursos naturales de estos dos países y es la que las niega el agua en los territorios ocupados de Palestina bueno nosotros estamos en la misma línea yo creo que el mundo tiene que recordar que el apartheid sudafricano no es terminado jamás si el mundo completo no hubiera hecho un boicot al sistema de apartheid que existía en ese país y no solo una parte económica sino que también una parte académica y una parte cultural y por lo tanto si vamos a seguir trabajando para que todas aquellas empresas relacionadas directamente con violaciones a los derechos humanos no debiesen poder operar en nuestros territorios y en nuestras democracias Daniel queremos agradecerle muchísimo esta comunicación con este programa ha sido un gusto y un honor poder conversar con usted ha sido muy claro en sus expresiones ojalá podamos contar con sus opiniones nuevamente pronto y bueno hasta la próxima yo le agradezco la invitación compañero Diqueo por supuesto a disposición de ustedes y le mando un saludo a todas y a todos quienes nos están escuchando en este programa un abrazo un abrazo gigante Daniel Jadue entonces desde Chile arquitecto sociólogo alcalde de la comuna de Recoleta y ex candidato presidencial del pacto Chile Digno él estuvo analizando distintas cuestiones en este en este sábado 22 de octubre y nos dejó varios títulos diría alguien por allí un abrazo y Gracias por ver el video.